Hola, ¿tenés algo con mucho, pero mucho dulce de leche? Pero claro, tengo alfajor por tesuelo doble de dulce de leche. No sé cómo vas a hacer para comerte todo ese dulce de leche. Hola, ¿tenés algo con mucho, pero mucho dulce de leche? ¿Otra vez? Pero mirá que sos golosa. ¡Qué bueno que está! ¿Tiene el chico? No, el portesuelo. Portesuelo doble dulce de leche. Te va a gustar el doble.